antes era un parque ahora en un edificio un supermercado un mercado creo que hicieron a parqueo es cierto no sé fíjese si aquí acá aquí termina aquí cada quien va para su casa que hay quien habla la norma que habla a la gorra voz que voy a votar vengase sinvergüenza vengase el baño anna el uniforme uniforme y una uniforme venga de ustedes sinvergüenza no quería hablar usted porque no quería hablar de la cláusula yo no está aquí no hay problema va a haber clausura aquí o no a dónde va a ser en la mañana la captura gracias gracias y lo están recibiendo ya nosotros pero está la plaza libertad también en salvador pero a ver quizás ya fue que ya es tarde foto 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 es que ya es tarde sí y me lo manden collage ay por negro no me quiero ir todavía es que cuando pasó el maestro ya el ministro yo creo que ya había terminado o sea que ya se vinieron para acá cuando pasó la última de mi tarde yo tenía la culpa aquí yo no merezco las chicas oiga pues todo lo que estuvimos en la gasolinera y fue donde terminó la vez igual es la culpable no pero no es la culpa de nosotros no culpa de él porque oiga que no es la culpa de él y yo no me quiero ir todavía yo me lo falazó quería que tiraba pero la falta de un balazo si ya terminó todo si ya se van todos si ya se van todos yo tengo una ¿de qué balazo? ¿de qué balazo? ¿de qué? ¿de qué? yo te le voy a la policía guardalo, guardalo ¿te lo puedo tirar? ¿de que salva? está chido yo me guardé dos pero la policía no cuido y aquí termina pues previamente vaya entonces yo quería más a mí sí me gustó y la mayoría diciendo mejor hubiera pagado aquí lo está viendo por eso y nasia y nasia ella la quería ver en el principio de todo esto en el vídeo de la cámara No hay nada que ver. No hay nada que ver. Adiós. 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 Reina del elote. Adiós. No, el pelo tengo color de elote. Estas bichas son tantos bichos y solteros. Ajá. Unos votos tantos bichos y solteros. Cómo es la vida? No, no, no. Mira cuando se iba a marchar así, decía que uno fuera a protegerle un punto. Y o no, imagino por ejemplo. Suave, suave, suavecito. Yo metiendo todo a la bolsa. Esa es bonita. El teléfono y todo. En la bolsa. Pobre sí. La odio en campo. No se deja nada de casa. Estas son las últimas. Sí, creo. Pero cuantas todavía? Cuantas todavía? No, no, no. Yo vi que en mis ojos eso. Esto. Yo vi que detrás de esta banda venían unas ambulancias. Son las últimas? No, los bomberos. Eran los bomberos. Ah. ¿Eso no lo vimos? Ah, pero los bomberos estaban hasta allá. ¿Qué pasó? Estamos viendo si son los últimos. ¿Qué onda? Los bomberos estaban haciendo shows donde estaban. Ahí están los bomberos. Los bomberos ya. No, mira. No, mira. No, mira. Ah, los bomberos. Ah, los bomberos. Sí. Qué bonito es eso. Mira, ya vio. Allá enfrente. Vamos a ponernos. Mira. Mira. Nos tenemos ganado un batata. Basen, pasen, pasen. Pasen, pasen, pasen. Pásen, pasen, pasen. Pasen, pasen, pasen. Pasen, pasen. Pasen, pasen, pasen. Pasen, pasen, pasen. Retrocedan, retrocedan. En espacio, en espacio. Cuidate que me está pegando. Me dieron con la basuta en la rabia. A mí también. Aquí viene de... A mí, a mí, a mí. A mí, a mí. Señor, no, me he echó. Yo quería porque ya me le diste. niña peguenme con la batuta a mi me estas pegando si quieres venirte para que no, 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 esa señora niña mira, mira a choco, uy casi le pegaban medio a choco con la batuta, cabale el favor guache mira, a ver se la va a ver así por ojo me había puesto ese hub me había puesto delante ay no, golpe seco ay mira, le entenme, que flow oye, wadda, están tocando la cumbia ya el, no es cumbia ya es que es cumbia es que es lo ultimo eso ay, esta duele de la panza ay, es muy rico maduro, maduro, maduro maduro, maduro, maduro hay que tocarla un poquito ha, eh, ya loadinga hasta a nosotros rock miren we doy hacia las nieves a las nieves le digo yo hacia las nieves eso le van diciendo 1,2,3 y al 3 tienen que levantar la gana no tienen como las colinas ven los bobinos ven los bobinos asi mira que chivo esto se pareja a la mamá de Pablito una de esas deberíamos de conseguir la mamá de Pablito una de esas para la mamá de Pablito mandera, mandera, mandera que granizada que chivo AVE Nacional de Salvador Compleo Educativo Wall Street esa es la E4 esa ya esta aguitada ya esta aguitada quien era? ya la vi la de trencita la de trencita la de trencita la de trencita aquí no se sabe si van sonriendo o van al agua allá no aguanto los zapatos quien? esta bicha ya no aguanto los zapatos es que es muy caliente y unas cachuporras que van de helado llevan algunos zapatos Nayib que le dijo? es que mañana todos los días libres es cierto, es cierto es cierto, es cierto es cierto es cierto es cierto que le escuchan a la risa mira la risa mira la risa se quiere reir pero se aguanta ajále buena tiene que estar seria que rojita va la niña que rojita va la niña que rojita va la niña no 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 todos los mayores digan, que los mayores digas pienso también también gracias, gracias camión, 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 para dar vuelta el camión ella va a ser el futuro del país y mis dulces yo no puedo subir hay miraje que es la niña nos conoce a las niñas nos conoce la niña